¡Un aplauso enorme, Teatro de Verano! ¡Por favor! ¡Hasta allá arriba! ¡Quiero escuchar esos aplausos! ¡Quiero escuchar esos aplausos! ¡Un aplauso para Way Too Fresh! ¡Un aplauso para Clau! ¡La están rompiendo los gurises acá arriba! ¡Estamos haciendo historia! ¡Ruido! ¡Seguro! ¡Dame la EFA! ¡Una gite! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ocho por ocho libre! ¡Este se me va y no se entera! ¡No era que era yo, dos y uno, bailando plena! ¡Otra! ¡Ahora pierde y queda tercero! ¡Yo en cambio me llevo la tercera! ¡Soy un torero! ¡El de rojo no se va a ir para ir afuera! ¡Porque hoy son rojos hasta las feras! ¡Cállate, chico, que sos un pendejo! ¡De llegar a la cima vos estás muy lejos! ¡Ocho por ocho yo le pego de cheto! ¡Ocho por ocho! ¡Toni Kroos con Tapacheco! ¡Otra! ¡Por favor, no hay diferencia! ¡De verdad no hay diferencia! ¡Yo soy tu padre en esta competencia! ¡El año que viene probate! ¡Dejo la herencia! ¡La herencia! ¡Yo por la herencia no compito! ¡Vos sos el hijo del Marquitos! ¡Soy un pendejo pero yo no me limito! ¡Obvio que soy un pendejo! ¡Molesto y te pico! ¡Molesto e irrito! ¡No importa ni que me hagan gritos! ¡Si yo contra él no compito! ¡Yo no quiero el grito de la gente! ¡Yo quiero el grito mío! ¡Ay! Soy lo mejor porque estoy apto Todo bien con Hammer porque está re hardcore Pero hay muchos jugadores en este cuadro Me parecería raro que lo mejor sea el marco ¡Cuadro marco! ¡Yo te marco solo! ¡Busca al marco Polo! ¡Estás ganando solo! Obviamente porque no preciso a nadie Soy yo solo el que te tira rimas increíbles Vas a ganar solo si yo planeo dormirme Nunca pisa una placa y se hace aspodardible Mis rimas teledirigibles Vos me querés ganar, a mí eso es increíble Que yo te gana, vos más accesible No te hagas la capa Solo porque acá estás invisible No soy invisible, de hecho Soy increíble, indestructible, camino derecho Este hit es un pecho Dice que es increíble Porque le joda ahí en el pecho ¡Óltima! ¡Bien! Sos el bebé, sos Dash Corres mucho, vos no sos Flash Este rapero quiere fumarte el hash Corre rápido y busca la cámara Flash ¡Tiempo! ¡Aplausos! Tenemos un segundo round 4x4, 6 entradas libre Gurises ¡Dame la enfa! ¿Quiere una hit de la gente? ¡Oh, oh, oh! ¡Ese es el a-quite! ¡Oh, oh, oh! ¡Ese es el a-quite! ¡Tres, dos, uno! ¡Uh, uh! Tengo la rima muy buena Este rapper le falta decencia Quiere competir contra mí Pero no le da la potencia ¡Uh, uh, uh! Que no me rapia No le da la potencia ¡Uh, uh, uh, uh! Vas a sala de emergencia Nah, a sala de emergencia No porque yo soy quien mato ¿En serio me quiere ganar? Pa' mí que sos alto zapato Él no va a ir a México Porque es ingrato Aunque hagas buena danza Te quedaste sin tacos ¡Ay, que venga la cámara! Que se acerque un rato Clau tiene razón Soy alto zapato Mira la safe for one Este rapero no me gana Nunca rapé ¿Bien o mal? ¡Egrita! Rápiate mal Por si en una de esas me preguntás Hoy gana Clau Me agarrá la cámara Y también el celular Hermano mí Que me querés ganar Sale por Canal 4 Pero se me ponen 4 En un canal Se ponen 4 Lo dice siempre Este rapero no es tan potente No rapean muy diferente Es un hater Yo tengo un sistema anti-hater Vos parecés un payaso Y pensás que sos un Power Ranger No soy un Power Ranger Pero acá ando zarpado Soy el Power Ranger en ronjo Porque estoy resarpado Vos estás de boy capacitado Pero si voy a la Inter Yo voy capacitado Que alguien le explique a este gil Si estás en tercer y cuarto A la Inter no podés ir Chiquito, te hago el tapón Estás muy chiquito Parecés un tapón No soy un tapón, hermano Te hago un tapón y te hago dormir Hermano, no soy de Miami Pero soy el que hace los hits Ya sé, manito Que a la Inter no voy a ir Vos no fuiste en 3 años seguidos Te querés morir Pero en la nacional sí En las otras nacionales No te vi ahí No era porque eras un chiquitín Porque no tenías el level Como el level de este king Ese king Pero normal que no me gane Se me hace el bueno Porque está lleno de fanes Gana la nacional este salame Va a la nacional cuando está muerto Luis Suárez Rapea mal No transmite el gil Rapea muy poco y no transmite Fake Twitch Precisás al hilo Stitch, Snitch No le gana ni en Miami, bitch Última Tranquilo, el Snitch Si me gana el Workplace Serán un hilo De Twitch Yo estoy tranquilo Re chill Rapeando a vos te alquilo Petiso guachín Tiempo Tiempo Aplausos para tercer y cuarto puesto Acá se define Quien va a estar Ya con su puesto asegurado En la final uruguaya De Red Bull Batalla 2023 Jurado Queridísimo público A la cuenta de Tres Dos Uno Wensu Tres Muchas gracias El año pasado no El otro tampoco Este tampoco Es el que viene Dale, dale Muchas gracias a los que vienen a apoyar A mi madre El Workplace Todos nos la estamos buscando Pero solamente a uno se le da Tres 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 Gracias.